Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, yo venía a hablar de la zona más sensible del ser humano, el capó del coche, más sensible incluso que el propio glande, porque tú coges una llave, te rascas el glande y no pasa nada, te lo hacen en el coche y lloras. Sin embargo, pero algo pasó, y es que alguien, pero alguien debería hablar de los rocecillos de los coches, esos pequeños seres olvidados, descuidados, como las ingles de las monjas. ¿Habéis puesto cara de que habéis visto las ingles de las monjas? No, 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 nadie ha visto jamás las ingles de una monja, podrían llevar droga ahí, ahí nadie mira, eso explicaría tanta misión en Colombia. Vamos, vamos a ir a... Hay cosas, a lo mejor hay cosas que llevamos buscando toda la vida, que podrían estar escondidas en las ingles de una monja, bin laden por ejemplo, bin laden podría estar escondido en las ingles de una monja y su barbamen se mimetizaría con el paisaje. Pero los coches se rayan, los coches se rayan por tres razones principalmente, primera, fiarse de otro al aparcar, o sea, tú vas a aparcar y siempre hay un tío que se erige práctico de maniobras del aparcamiento, un tío que ha estudiado primero de breakdance, un tío que hace un gesto que yo aún no sé lo que quiere decir. Lo ves y dices, este tío quiere comunicarse conmigo, porque veo que mueve la boca, está moviendo la boca, ves que hace... Bajas la ventanilla y escuchas que dice claramente... Endereza, 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 endereza... Vamos a ver, ¿endereza qué y hacia dónde? No existe un lenguaje aparcador-aparcante, no, no existe, hay tres palabras ligadas a tres gestos, está, está, endereza, 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 endereza... Está... Dale, 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 gira, 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 gira... Creo que para los momentos en los que requiere precisión... Dale, 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 dale todo, dale, dale, todo, todo... El problema es cuando... El problema es cuando los combina, porque aspira a construir frases y los combina haciendo... Endereza, 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 gira, 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 dale, 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 todo, dale, 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 todo... ¿Cuándo parará? Y para siempre de la misma manera, que es... Dale, 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 dale... Ahí le has dado, ahí le has dado... Luego está la segunda manera de rayar el coche al aparcar. La columna... Fantasma. Una columna que brota en un parking... Cuando tú no miras donde tú no ves. Tú entras en el parking y dices... Estoy solo, nadie me ha seguido. Mentira, ahí vive una pequeña civilización de enanos cabrones... Que construye y mueve columnas... Cuando tú no miras donde tú no ves... Y las coloca justo a la del coche en un sitio que no te toca, ¿eh? No te toca, no te toca... Pero si das pa'lante, rozas. Y si das pa' atrás, también. Dices, ¿cómo coño he llegado aquí? ¿Estás preocupado? Nadie te ayuda, no puedes salir, llamas a casa, preocupado. Mamá... Entonces, ¿puedes saber dónde estás? Estoy en un garaje que me he quedado atrapado. Hace el favor de venir ahora mismo, que está la abuela esperando... Está la cena en la mesa, te estamos todos esperando. Es que estoy en un garaje aquí atrapado. Hace el favor de venir ahora mismo. Mamá, que estoy atrapado en una columna. Ni columna ni columno. Eso... Eso es muy de madre, ¿eh? Es coger la última palabra que te han escuchado. Cambiarle el género... Y ya es un argumento convincente. No puedes... Tú quedas a tu casa... Es muy curioso porque... Llegas a casa y le dices... Le dices, eh... Mamá, ¿este fin de semana me dejas que me lleve el coche? Ni coche ni cocha. Pero por favor, mamá, que es solo para ir a dar una vuelta. Ni vuelta, ni vuelto. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir... ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa. Hace ni ir... Ni ur... Y se acabó. Y luego está la tercera... Y más dolorosa manera de rayar el coche al aparcar. El volardo... O pivote... Invisible. Que no lo ves. Lo oyes. No lo ves ni cuando vas caminando... Imagínate en el coche. Cuando vas caminando, tú vas por la calle. Vas tú... Mierda del volardo. No es mal que no me he dado en el glande. También es que me gusta disfrutarlo. Yo cuando me doy, me gusta recrearme y me da mucha rabia esa gente que se da y hace que no se ha dado. Esa gente que va por la calle va... Esa gente te pone en un compromiso. Esa gente te pone en un compromiso porque tú has visto que se han dado y ellos han visto que tú has visto que se han dado. Y te mira así como diciendo... Me he dado, has visto que me he dado, ¿no? Tú lo miras como diciendo... Te has dado, te has dado... Te has dado bien. Se ha aguantado el tipo, pero te has dado. Claro, ese volardo... Ese volardo no lo ves cuando vas caminando... Imagínate en el coche. O sea, tú en el coche... ¿Ves un sitio para aparcar? Das marcha atrás... Y escuchas... Miras a los lados... Y no ves nada. Dices... Habrá sido otro. Que se joda. Y aparcas, aparcas del todo. Te quieres morir. Y bajas del coche con una única idea en la cabeza que es... Por favor, que no sea muy caro. Por favor, que no sea... Te vas hacia el rocecillo. Por favor, que no sea muy caro. Por favor, que no sea muy caro. Y según te acercas al rocecillo, tu corazón se acelera. Por favor, que no sea muy caro. Por favor, que no sea muy caro. Y cuando ya estás delante del rocecillo, miras al rocecillo a los ojos. El rocecillo te mira a ti. Y hacemos uno de los gestos más extraños que he visto yo hacer a un ser humano. O sea, ¿qué te crees que eres, Dios? Que curas las heridas con el dedo. O sea, que reparas metal con saliva. O sea, si eso fuera posible, los talleres de chapa y pintura serían... Un señor con una lengua muy grande. Húmeda. Carnosa. Un señor que nos recibiría en su taller diciendo... ¿Para cuándo lo quieres? No, 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 no. Para el jueves es imposible. Para el jueves es imposible porque mire cómo tengo el taller. Tengo que lamer aquel BMW. Tengo que chupar aquel Land Rover. Aquella furgoneta de ahí por debajo hay que hacerle todo... Imposible, bajo ese es imposible. Por favor, si usted pudiera... No, 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 no. Solo tengo una lengua. Pero por favor, haga usted un esfuerzo porque... Mi hija está muy enferma y he de llevarla al hospital. Yo también tengo una hija. No crea que no entiendo por lo que está usted pasando. No le garantizo nada. A ver qué se puede hacer. Déjenme ahí. ¿El qué? El coche, déjenme. ¿Dónde? Ahí. Pero ahí no me cabe. Dale, 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 dale. Ahí está. Señores, señoras, quizá esta sea la única demostración clara y evidente de que el roce hace el cariño. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.